La Cámara de Diputados La norma aprobó y remitió al Senado la reforma constitucional que establece que es deber del Estado respetar y promover la igualdad de dignidad y derechos entre mujeres y hombres, prohibiéndose toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. La norma aprobada también modifica la Carta Fundamental para señalar que hombres y mujeres son iguales ante la ley, tal como lo explica la ministra de la Mujer, Isabel Pla. Al reconocimiento de iguales derechos, igual dignidad que ya está establecido en nuestra Constitución, se le entrega al Estado el deber de perseguir justamente y de promover esa igualdad de derechos y deberes y sobre todo de eliminar o de prohibir o de impedir toda discriminación arbitraria, todo abuso, toda violencia. Es una reforma que tiene consecuencias, tiene consecuencias e impacta la vida de las chilenas y era ese justamente uno de los propósitos de nuestro gobierno. La diputada Marcela Zabat puntualizó que esta es una normativa histórica que garantizará la eliminación de las desventajas existentes, removiendo los obstáculos que le impidan o dificulten la agenda mujer. Hoy día hemos aprobado una normativa histórica, un paraguas normativo que va a ser la base para toda la agenda mujer que hoy día el gobierno ha impulsado. Creemos que es importante además desde la Comisión de Mujeres que hoy día vamos a constituir por primera vez, que tratemos todos estos temas y que sigamos con esta misma fuerza y con esta misma transversalidad que hoy día se votó este proyecto hacia adelante. Las diputadas de oposición se manifestaron desilusionadas por diversos artículos del proyecto que no fueron aprobados al no alcanzar el quórum requerido, puntos importantes detallados por la diputada Camila Vallejo. Se cayeron todas las indicaciones que habían sido aprobadas por la Comisión de Constitución que hice en relación con garantizar la equidad salarial a nivel constitucional, es decir, el Estado debe garantizar y promover la equidad salarial. Se cayó la salud sexual y reproductiva, se cayó el deber del Estado de generar una educación inclusiva y no sexista, se cayeron los derechos de la mujer en equidad con los hombres en materia de derechos de propiedad, en fin, paridad en los puestos públicos. La parlamentaria del Partido Comunista dice que esto, lamentablemente, convierte a esta reforma constitucional en declarativa de norma, pero que no tendrá los efectos prácticos en contra de la violencia que diariamente enfrentan las mujeres chilenas. La sala ratificó la solicitud para conformar una nueva Comisión Especial Investigadora sobre las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado en relación al contenido de los contratos de los altos directivos de la empresa Televisión Nacional, el Estado y situación financiera del referido canal. Los parlamentarios respaldaron por unanimidad la creación de una Comisión Investigadora del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de las comunas de Concon, Quintero y Puchuncabí y los planes, medidas y actuaciones en torno a la contaminación en dichas comunas. El diputado por la zona, Luis Pardo, expresó la necesidad de establecer normas en el uso de materiales tóxicos en la zona y en el país. Conjuntamente con avanzar en la Comisión Investigadora, que esta viene siendo la cuarta Comisión Investigadora sobre esta materia, es importante en paralelo poder sacar adelante normas que no existen, como la norma de arsénico, como la norma de metales pesados y una adecuada fiscalización además del plan de descontaminación que va a presentar el gobierno en reemplazo del que fue retirado por las 112 observaciones que le hizo la Contraloría General de la República. Lamentablemente los ministros Mena y Badenier están fuera de Chile y por lo tanto no van a concurrir a esta Comisión Investigadora, pero sí vamos a poder a través de los servicios públicos hacer un seguimiento de las causas por las cuales se incurrió a mi juicio en las graves omisiones que obligaron a retirar este plan por orden de la Contraloría. La instancia deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. De manera unánime la sala aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que hace aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, una iniciativa que encabezó la diputada Paulina Núñez. Acabamos de aprobar por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados y con eso hemos terminado el primer trámite legislativo, ahora va al Senado este proyecto que les va a permitir a todas las mujeres poder hacer uso de su fuero maternal, poder ejercer el derecho de su fuero maternal. Ninguna mujer funcionaria de las Fuerzas Armadas podrá ser impedida de ejercer este derecho. Apoyo transversal a la iniciativa ya que para la diputada Joana Pérez es necesario nivelar la ley. Hoy día es necesario poder ir nivelando la legislación en todo su espectro en la sociedad, para las mujeres, para los hombres, pero especialmente cuando hablamos de un fuero maternal. Algo que es tan sensible que cuando decimos que los niños primero, cierto, lo señala este gobierno y donde claramente hay transversalidad en que hay que trabajar por la infancia, por apoyar a la familia y por supuesto que nuestras mujeres que también prestan servicios, las fuerzas de orden y seguridad, no pueden estar exentas de aquello. La iniciativa agrega al Código del Trabajo un nuevo ámbito de aplicaciones del fuero laboral y modifica directamente los diferentes estatutos de cada institución de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, consagrando expresamente que a ese personal le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo. Los diputados aprobaron el proyecto que prohíbe el uso de globos de papel o aerostáticos elevados por fuego, también llamados globos de los deseos. La iniciativa prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega y o suministro de estos globos, así como su utilización, encendido, manipulación y liberación en recintos abiertos y cerrados, sean estos públicos o privados. Los infractores que hagan uso de estos globos para algún evento podrán ser objeto de multas a beneficio municipal, sanciones que van desde las 10 a 30 unidades tributarias mensuales e incluso la clausura por 30 días del establecimiento en que se vulnere la norma. En el caso que la infracción consista en la fabricación de estos elementos, la sanción será multa de 15 a 55 unidades tributarias mensuales y la clausura del establecimiento por 90 días. Se aprobó proyecto que busca subsanar una omisión y mala interpretación de la ley vigente que afecta el justo pago que deben obtener artistas, intérpretes, directores y guionistas por la exhibición de sus obras cinematográficas. El objeto de la modificación a la ley 20.243 es explicada por el diputado Renzo Trisotti. Esta ley de propiedad intelectual tenía dos grandes problemas, en que este pago a los autores, a los guionistas, a los directores y a los actores lo hacía el propio exhibidor como agente retenedor. Lo que nosotros estamos cambiando es que hoy día la obligación es del propio exhibidor para poder facilitar el pago y tratar de pasar por alto las dificultades que hoy día se está generando en la práctica. El diputado Amaro Labra explicó un segundo cambio que se logró con esta iniciativa. La legislación incluía los derechos, el pago y remuneración para exposiciones cinematográficas o visuales en la sala de cine de las obras extranjeras. Nosotros incluimos las obras chilenas. Eso beneficia a autores, intérpretes, directores y guionistas que ya lo incluía la ley. Este proyecto fue enviado a continuar su segundo trámite en el Senado. En condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo, quedó el proyecto que adecua diversas leyes a la creación de la región de Ñuble. En términos concretos, la propuesta legal mantiene la totalidad de las normas aprobadas previamente, pero corrige una omisión en torno a la cantidad de jueces asignados al juzgado con competencia común en la comuna de Bulnes. Texto será remitido al Ejecutivo para su promulgación. La sala ratificó el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto que busca perfeccionar la regularización de la pequeña propiedad raíz, texto que fue despachado al Ejecutivo para su promulgación. La iniciativa fue destacada por el diputado Renato Garín. Lo que la Comisión Mixta propone son nuevas normas sobre prescripción, nuevas normas sobre posesión inscrita, donde la posesión familiar va a poder ser aprovechada por los descendientes, todos los herederos, y también tenemos un compromiso del gobierno, en este caso el ministro Ward, que se han comprometido a hacer una reforma integral a la propiedad registral en Chile. Recordemos que esto se arrastra en el siglo XIX, y en Chile seguimos teniendo un sistema de conservar bienes raíces que a mi juicio está completamente anquilosado y pasado de moda. Tal como lo comenta el legislador, esta norma tiene por finalidad evitar que el Decreto Ley 2695, que permite las regularizaciones, sea empleado como subterfugio para regularizar propiedades que contravengan la normativa vigente. El texto también establece que en áreas urbanas y rurales se deberá acompañar un certificado de informaciones previas con fines de regularización emitido por la Dirección de Obras Municipales correspondiente o por quien cumpla esa función que contenga las condiciones aplicables al predio respectivo. Este certificado deberá tenerse en consideración al aprobar o rechazar la solicitud de regularización. En sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputados analizó las vulnerabilidades de la infraestructura estratégica del Estado ante ciberataques a partir de los últimos acontecimientos sufridos por el Banco de Chile. A la sesión concurrieron el subsecretario de Defensa, Cristian de la Maza, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farrén, y el asesor presidencial en ciberseguridad, Jorge Atón. Este último anunció el envío de diversas iniciativas que contemplan una nueva ley de delitos informáticos, una ley de infraestructura crítica y una ley marco de ciberseguridad. Nosotros nos vamos a preocupar como Estado, y eso es todas las instituciones, la superintendencia, de realizar todos los resguardos y los ministerios, los resguardos de la información hoy día sensible y de que está en las personas y está en base de datos que están en Chile. Lo que se requiere, no solamente respecto al mercado financiero o retail, es que todas las industrias subamos los estándares y aumentemos la inversión en ciberseguridad, que hoy día estamos prácticamente en todos los sectores a la mitad de lo que es la medida mundial, y eso nos lleva efectivamente a tener mejores resguardos y así mismo estar más tranquilos. En este escenario, la Sala aprobó tres resoluciones que solicitan al Presidente de la República trabajar concretamente una política pública de carácter nacional en materia de ciberseguridad, con el objeto de dotar a las Fuerzas Armadas de un margen de acción tanto en la defensa como disuasión y reacción ante eventuales amenazas contra la seguridad nacional. En este contexto, el diputado Alejandro Bernales destacó la importancia de aplicar también la ciberseguridad a los servicios públicos por ser grandes proveedores de datos. Nosotros creemos que más allá de las multas tienen que funcionar bien los sistemas, tiene que funcionar de manera adecuada esta ciberseguridad, y además que esto yo también lo pasaría también al mundo público, y creo que es otro debate que debemos tener. ¿Cómo están, por ejemplo, protegidos los servicios públicos en ciberataques? Porque efectivamente, no sé, hay, por ejemplo, datos en algunos servicios, que tienen, por ejemplo, el Ministerio de Educación, o hay otras instituciones que tienen muchos datos de los chilenos. De hecho, la primera gran filtración de contenidos que fue hace un par de años atrás fue a través de servicios públicos que obtuvieron ciertos claves, datos de todos nosotros. También se solicita promover protocolos, políticas, programas y leyes tendientes a incrementar la seguridad virtual de los soportes electrónicos de bancos e instituciones financieras, tal como lo comenta el diputado Enrique Barris Elbergue. Así como los bancos, en su oferta integral, a uno le dicen en el plano real que su dinero está debidamente resguardado y uno no paga una tarifa especial por aquello, tampoco nos parece que en materia digital a uno le empiecen a ofrecer seguros y se haga una dinámica económica y de negocio finalmente para uno tener una cosa que es cierta de parte de la industria bancaria que es tener su plata segura, así por eso uno la mete en el banco, para que no se la roben. Finalmente, se solicita a los ministros del Interior y de Defensa que adopten todas las medidas para elevar al máximo las exigencias en materia de protección cibernética en todos los asuntos de seguridad nacional. Por la unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en primer trámite legislativo que reforma la Constitución Política del Estado con el fin de cambiar oficialmente la denominación de Isla de Pascua por la de Rapanui. De manera transversal, los diputados Marcelo Díaz del Partido Socialista y Osvaldo Urrutia de la UDI celebraron este apoyo de la Sala que restablece el nombre histórico de la isla. Es un proyecto que hace sentido al pueblo Rapanui, que restaura o restablece más bien el nombre propio de la isla y es una señal de respeto. Lo que hemos hecho es volver a hacer justicia, porque el pueblo Rapanui merece que se denomine su territorio o el territorio Rapanui con el nombre correcto que tenía desde su origen, más allá del que cualquier navegante le pudo haber dado. El texto legal se inició como dos mociones, cuyo fin era el mismo, reconocer la nominación que da a la isla el propio pueblo originario de este territorio especial insular. Ahora la iniciativa fue enviada al Senado para seguir con su tramitación constitucional. Los diputados aprobaron el proyecto que modifica la Ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, conflictos de interés y fomento a la participación de los hinchas en su propiedad. El texto incorpora a la definición de este tipo de sociedades la misión de promover la participación masiva orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud, a la recreación y a la equidad de género. Las sociedades anónimas deportivas también deberán establecer en sus estatutos los órganos representativos de la comunidad en dicha área que actúen como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo definiendo la forma y el funcionamiento de los mismos. La Sala aprobó y derivó al Senado a tercer trámite el proyecto que modifica la Ley 20.571 con el objetivo de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país. La Ley 20.571 permite a los clientes regulados de empresas distribuidoras a generar su propia energía eléctrica mediante medios renovables no convencionales o de cogeneración eficiente, a autoconsumirla y vender sus excedentes de energía a las empresas distribuidoras. En este contexto, el proyecto busca potenciar el desarrollo de las generadoras residenciales perfeccionando la ley citada de manera de facilitar su instalación mediante energías renovables no convencionales por pequeños consumidores y por otra, mejorar las tarifas que se pagan a las personas que realizan este emprendimiento. Y al Senado se remitió la moción conocida como Pago 30 días en la que dispone que el plazo citado será calendario y no solo días hábiles. Un avance para las pequeñas empresas, según destacó el diputado Alejandro Santana. Lo que logra este proyecto es darle el reconocimiento y principalmente darle la certeza en materia de flujos de caja y darle también un impulso para que las empresas sigan invirtiendo, para que las empresas puedan tener grados de inversión que ayuden a seguir desarrollando su negocio. Nosotros creemos fundamental que hoy día el país avance al desarrollo en materia del fortalecimiento de las pymes y el capital de trabajo es la clave del éxito de las pymes. Además, se acordó eliminar un régimen transitorio especial aplicable a los servicios de salud, central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y a los municipios. La Cámara mantuvo la disposición que establece que, sin perjuicio del plazo establecido durante los 24 primeros meses de vigencia de esta norma como ley, el plazo máximo de pago será 60 días. También se optó por apoyar el marco compensatorio planteado por el Senado que determina una comisión fija por recuperación de pagos, cuyo monto se determinará en función del total adeudado por el comprador y conforme a una tabla definida para este efecto. La sala sorteó a los cinco integrantes de la comisión que analizará si procede la acusación constitucional en contra de tres jueces de la Corte Suprema a raíz de la entrega de libertades condicionales a varios detenidos por delitos de lesa humanidad y que fue presentada por diversos parlamentarios de la oposición. Los diputados electos fueron Natalia Castillo, Renzo Trisotti, Carolina Marzani, Esteban Velásquez y Leonardo Soto. Este último fue electo presidente de la instancia y aseguró que se cumplirá estrictamente la ley. Es un procedimiento que es parte de la normalidad democrática de un país y vamos a preocuparnos de que funcione estrictamente con apego a la Constitución y la ley. Básicamente que se dé garantías del debido proceso, de escuchar adecuadamente, por supuesto, a los acusadores, pero también a los acusados, que todos tengan la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, que todos los temas sean largamente discutidos y elaboraremos nuestro informe al final de nuestro trabajo a la sala como mandato a la Constitución. Va a haber un apego estricto a las reglas que establece la Constitución y las leyes. La acción que deberán analizar en la comisión va dirigida hacia el actuar de Carlos Künzmüller, Hugo Dolmetsch y Manuel Valderrama, en una acusación que tiene dos capítulos, siendo el primero el que habla acerca de la falta de control de la convencionalidad que tienen que tener los jueces, mientras que el segundo se refiere a la entrega del beneficio, sin los requisitos que establecen los organismos internacionales. Y al Ejecutivo, para ser promulgada como ley de la República, fueron enviadas las modificaciones del Senado al mensaje que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, iniciativa destacada por el diputado Rodrigo González. Una norma que va a regular el rol de los asistentes de la educación como parte del sistema educativo. Yo creo que eso es lo más importante, ellos pasan a formar parte de los funcionarios públicos que anteriormente no tenían una ubicación, no se sabía si eran privados o públicos, siempre había confusión. Hoy día son funcionarios públicos, tienen todos los derechos y toda la estabilidad, y logran los bonos de reconocimiento que siempre se les habían reconocido, pero que ahora están establecidos por ley definitivamente. El texto los define como los funcionarios que desempeñándose en uno o más establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales de educación pública, sin perjuicio de su forma de financiamiento, incluidos los de educación parvularia, financiados vía transferencia de fondos, colaboren en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y la correcta prestación del servicio educacional. En la sala también aprobó en su último trámite el convenio de Minamata sobre el mercurio suscrito en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013. Este instrumento internacional busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Para ello, el convenio hace un seguimiento al ciclo de vida del mercurio desde su extracción hasta su disposición como residuo para ayudar a los países a la adopción de las mejores prácticas y alternativas más seguras en su manejo. Finalmente, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial al proyecto de salario mínimo que buscaba establecer que la próxima negociación fuera en diciembre de 2020 y aumentaba en mil pesos la cifra original de 300.000 que recibirían los trabajadores el próximo año. Tras rechazar el veto, los parlamentarios propusieron insistir con lo que se había aprobado en la Comisión Mixta que dejaba la plurianualidad en marzo de 2020 y en 300.000 pesos el reajuste a partir de marzo del próximo año. Sin embargo, la posibilidad también se rechazó generando un escenario de incertidumbre. Si bien este año no habría reajuste, el Gobierno tiene la posibilidad de ingresar un nuevo proyecto de ley el que se presentaría al Congreso Nacional la primera semana de septiembre. Con esta información comenzamos a despedir esta nueva edición de Semana en la Cámara.